¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Os leo, eh, os leo por el chat. ¡Qué alegría esta tarde de domingo con ustedes en directo! Porque los disfruto un montón. ¿Me escucháis bien? ¿Se oye todo bien? ¡Hola! ¡Ay, que estoy viendo gente de Argentina, de México! ¡De Estados Unidos! ¿De dónde más? ¡Contadme! ¿De Puerto Rico, Chile, Venezuela, Colombia? ¡Madre mía! ¡Me encanta! ¿De Colombia, de Guatemala, Brasil? Muchos pensamos que el vídeo de esta semana, que ya no es esta semana, era de Zelda, dice Dorian Rosero. Bueno, de Zelda no es. Ya está, ya he desmentido eso. Así que, darle vuelta. Para la semana que viene, creo que va a estar. O sea que, espero que os guste. De Italia, también, me encanta. De Cuba, la tierra de Mangodré, ole. De Perú, North Carolina, USA. El de Quito, de Ecuador, madre mía, de Rusia, también. Ecuador, Ucrania, Holanda, ¡wow! ¡Muchas gracias a todos! Bueno, chicos, lo que os quería proponer hoy era un consultorio, como dice ya el título de este vídeo, consultorio de técnica, guitarra y música con Paula Hermosín, con una servidora. Porque como me preguntáis un montón de cosas de la guitarra, consejos, mil historias, ¿no? Que podéis ahora preguntar en el chat, si os apetece, y vamos viéndola. Bueno, yo lo iba a enfocar a la técnica, sobre todo, pero ya como ustedes queráis. Desde Alcalá de Guadaira, Ramón. ¡Olé! Un besito, Ramón, paisano. Bueno, José Carlos Alcocer dice, ejercicios de coordinación de ambas manos, pues mira, vamos a empezar por ahí, venga. Vamos a empezar por ahí. Bueno, voy a afinar, ¿vale? Vale, importante afinar bien, ¿vale? ¿Para qué? Porque cuando estamos aprendiendo, tú dices, bueno, más o menos, y le dabas caña. Y no, porque realmente hay que tener bien afinada la guitarra para ir haciéndole oído. Para que todo esté bien, para que nos acostumbremos a escuchar cuándo está la guitarra afinada y cuándo no, ¿vale? Importante. Paola pregunta, ¿qué altura tienen las cuerdas en tu guitarra? La altura no lo sé, pero suele usar tensión media, ¿vale? No sé qué altura tienen, pero... En fin. Un saludo desde Portugal. ¡Hola, Gabriel! Venga, vamos allá. Habíamos dicho ejercicios de coordinación, ¿vale? De ambas manos. Pues vamos a ver. Yo recomiendo uno... Os voy a recomendar dos o tres, en verdad. Venga. Este que parece muy sencillo sería... Empiezas al aire en la tercera cuerda, por ejemplo, ¿vale? Que es esta. O sea, la prima, prima o primera, es la más aguda. Luego está la segunda y la tercera, ¿vale? Que está afinada en sol. Venga, pues empezamos en esa cuerda, en la tercera. Y vamos haciendo índice medio, índice medio, índice medio, así, ¿vale? Como caminando. Como si fueran pasitos. Es muy fácil. Esto es para todos los niveles, ¿vale? Para todos los niveles. Aunque no hayas cogido una guitarra en tu vida, lo vas a poder hacer. Entonces, vamos a apoyar el pulgar en la cuarta cuerda, que es esta, ¿vale? La del medio así, blanquita. Y luego, con la mano izquierda, ¿vale? Bueno, vamos a empezar sin la mano. Índice medio, índice medio, índice medio, ¿vale? Importante. Estoy diciendo cosas que a lo mejor vayas a decir, uy, qué básico, yo paso de este ejercicio, ¿no? No pases. Porque en la base es donde está el secreto de todo. Hay veces que nos creemos que tenemos un problema en la mano derecha y lo tenemos en la izquierda. Y viceversa. Así que, presta atención a todos los detallitos. Porque en los detalles es donde está el virtuosismo y donde está la gracia y todo del arte de tocar la guitarra. Entonces. Cuando vas haciendo así, no vale pin, 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 sino pam, pam, pam. No preparo pam y cambio al siguiente, porque si no cortamos y ahora te sale una más larga que otra. Entonces, cuando tengas todo regular, tú vas andando y un pie, o sea, cuando un pie va a entrar, el otro no está ya queriendo entrar para atrás, sino el otro está terminando su camino. Todo tiene un proceso y hay que dejar a cada movimiento hacerlo completo. Entonces, cuando uno va, el otro está atrás. Y luego, cuando le toca, tam, 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 tam. El movimiento tiene que ser rápido, ¿vale? Eso de estudia lento. Sí, hay que estudiar lento, pero los movimientos siempre tienen que ser rápidos, ¿vale? Según qué cosas, pero en este caso es rápido. Entonces. Vale. Tirando, ¿no? Y con un apoyo en el pulgar. Siempre hay que tener un apoyo en algún dedo de la mano, sobre todo si somos, si estamos empezando a tocar la guitarra o somos intermedio, nivel intermedio. Entonces, ahora con la mano izquierda hacemos 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Los dedos de la mano izquierda son 1, 2, 3, 4. Y en esta mano pulgar, P, índice, Y, medio y anular, ¿vale? Entonces. 3, 4, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. Así, ¿vale? Todo el rato así. Vale. Un momentito. ¿Por qué este ejercicio es de coordinación? Porque mientras que una mano está haciendo índice medio, índice medio, la otra está jugando con los cuatro. Y además, tienes que estar pendiente, ahora viene la gracia, para todos los niveles, que es, tienes que estar pendiente de tener los dedos cerca del mástil. Esto no vale hacerlo así, porque hay gente que dice, ¡ay, qué fácil, qué fácil el ejercicio que me han mandado! Eso lo hago yo, yo ya tengo un nivel súper avanzado, eso es panko mío. Y ahora le ves la mano y está tocando así. La mano en cuenca. No vale. ¿Vale? Hay que hacerlo bien. Los deditos, ¿cómo están? Cerquísima. Cerquísima. ¿Vale? Y ahora cuando tú dices, ¡oy! Súper controladito todo. Súper controladito. ¿Vale? Pues ahora, y bueno, esa otra, entre el pulgar y el mástil, cabe un dedo, dos dedos, tres dedos. ¿Vale? Es decir, yo no estoy agarrada aquí. Ni se me ve el pulgar, ni aunque no se me vea, no estoy agarrada aquí. Yo estoy así. ¿Vale? Diferencia, ¿eh? Y luego esto está relajadito. No está tenso. ¿Veis? Los dedos tienen que estar de punta, es decir, pisan arqueados, no pisan así, sino arqueados, pero tampoco están así. Como si fuera un gato mojado. ¿Vale? Los dedos relajados. Y ahora. ¿Vale? ¿Vale? Cuando tengamos eso perfecto, súper a gustito y súper to. Ahora, hacemos y vamos para abajo. Y ahora para atrás. ¿Vale? Cuidando todos los detalles de antes. Es decir, le vamos metiendo como un poquito más de dificultad, pero dificultad que está en estar pendiente de los detalles. No de correr, de tocar más fuerte, de hacerlo más ligero, más... No. Entonces. ¿Vale? En ese cambio importantísimo cuando estamos aquí esa otra no se levanta cuando piso el 2 el 1 no se levanta, cuando piso el 3 el 2 no se levanta, todos se mantienen. ¿Veis? El 1 sigue pisando más suave, ya el que lleva la voz cantante es el siguiente, pero... todos pisan. ¿Vale? Y ahora, una vez que hemos llegado al 4, en el cambio tiene que ser... No se tiene que notar que hemos cambiado de posición. al oyente cuando lo escucha con los ojos cerrados parece que no hay cambio, parece que no... parece que tuviera 12 dedos. ¿Sabéis lo que os digo? Parece que no ha pegado un salto en el mástil. Eso es lo que tenemos... a lo que tenemos que aspirar como guitarrista en la técnica. Estamos hablando de técnica, ¿vale? Vale. Otro consejo para eso. El 1 es el dedo guía, es el que va buscando el siguiente traste en los cambios, en los cambios de posición. Porque aquí estamos en primera posición, que es el primer traste, y aquí vamos a quinta posición, que es el quinto traste. Y aquí vamos al... novena posición, que es el noveno traste, ¿no? Eso es. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos controlado todo eso, que estén los deditos cerca, que cuando pisamos los de antes no se levantan. Aquí sí, porque va el 1 y ahora todos preparados, no así. Yo cuando cambio no tengo la mano aquí, tengo la mano aquí. Y la mano cambia en bloque. ¿Vale? Tenemos en cuenta que aquí los trastes están más separados que aquí, por construcción de la guitarra, por idiosincrasia de la guitarra. La guitarra es así, se construye así, los trastes de aquí están más separaditos que los de aquí. Son más estrechitos, los de abajo que los de arriba, por la afinación, por la construcción que tiene, porque se construye así. Entonces, hay que tener en cuenta, eso se hace con memoria muscular, es decir, de practicar tanto las escalas, acabamos consiguiendo que que te sea muy fácil el cambio. Al principio te vas a equivocar, pero cuando lo hagas 100 veces, pues ya, te va a salir. Pero claro, lo tienes que hacer bien 100 veces, porque dicen, venga, repite, repite, repite. Eso lo hacen, en mi opinión, los profesores que no son buenos, porque si te hacen repetir tantas veces algo, y te vuelve a equivocar, y te vuelve a equivocar, y te vuelve a equivocar. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás aprendiendo? No, estás aprendiendo a hacerlo mal, de tanto repetirlo mal. Entonces, cuando estás aquí, hazlo lento, y cuando ya te salga bien, le metes un poquito más de velocidad, ¿vale? y los cambios tienen que ser ligeros. Cuando vas para atrás, el que va buscando el traste en vez del 1 es el 4, ¿vale? Y cuando vas a cambiar, otro truquito, si la vista la tienes bien, es mirar a qué traste vas, y ahí vas a poner el 4. Vas a ver una gran diferencia, no tienes que estar tocando así todo el rato. Ese era un fallo que yo tenía personalmente cuando era más chica, que yo tocaba muy así, yo quería tener controlado todo el maxi, pero me di cuenta de que no hace falta ni mirar, ni siquiera mirar. Es más, es más intuición muscular que visual. Lo que pasa que sí, es que desde aquí puedes hacerlo. Miras, mira, ahora me he equivocado yo, ¿vale? Y el 4 es el que busca, pero el 1 también está suave, posado. ¿Para qué? Para mantener cuando vas para atrás las posiciones bien. Pero veis, el cambio es rápido, más o menos. Pero yo no puedo cambiar así, de lento. no, porque además suena eso está feo. Cuando lo queramos hacer está chulísimo, pero todo el rato tocando así es feo, no me gusta. ¿Vale? Entonces, vamos a evitar los ruidos que no queremos tocar. Cuando queramos que suenen, lo hacemos, pero que sea todo controlado, o sea, que tú tengas poder, poderío, a la hora de tocar la guitarra. Este ruido está porque lo quiero. Este glissando está porque quiero hacerlo. No, ah, es que cuando hago esto para atrás me suena un glissando. No. No, 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 no. ¿Vale? Bueno, ¿os ha gustado el ejercicio de coordinación? This is a valuable lesson, but my Spanish, so very basic, haha, I could only understand a bit here and there. says A-H-Z. Thank you so much. Although you don't understand Spanish, I hope you will, it will be helpful for you. It's about having all your fingers near to the fretboard, always. Be fast on the changes around it and be careful not to do this. The hand is so far from the fretboard. Okay. What calibre uses? Calibre in the guitar in Spanish no se suele decir calibre, no? Por lo menos yo las cuerdas que me compro nunca ponen qué calibre es. Yo me suelo comprar guitarras de carbono o guitarras de carbono cuerdas de carbono y de tensión media. ¿Vale? En el vídeo de la semana que viene os voy a hablar de cuerdas de una marca de cuerdas muy buena que a mí me gusta mucho y hoy tengo puestas las cuerdas de esa marca además que es de Dario y además es de carbono que han sacado unas que son muy chulas de se llaman XT XT de carbono los bajos creo que son de plata y además tienen un tratamiento anticorrosión que te duran las cuerdas tres o cuatro veces más que las normales porque de tocarla y eso con la piel se oxida así que ahora mismo estoy usando esas me suelen gustar mucho las de carbono no sé por qué pero también os digo las cuerdas es algo muy personal puedes probar diferente a ver cuál le viene bien a tu guitarra porque además según la guitarra que tengo según las maderas que tienen mi guitarra yo cambio las cuerdas a veces o según lo que quiero tocar a esta guitarra y a mi pulsación que yo suelo tener una pulsación fuerte me gusta que tenga carbono y además me gusta el sonido para mi tipo de pulsación a otra persona le parece demasiado brillante enlatado pero a mí me gusta vale recomendaciones para libros de historia de la guitarra pues mira de historia de la guitarra hay uno genial que ahora no me acuerdo espérate te lo voy a buscar historia de la guitarra y los guitarristas españoles ese ese es el libro mira os lo recomiendo un montón vale para mi gusto es el mejor libro que se ha escrito de historia de la guitarra sinceramente para mi gusto es el mejor mira os lo voy a poner aquí un momentito así vale no sé lo que he hecho que no sé lo que he hecho bueno lo siento no se puede ver se ve negro la pantalla cuando lo he puesto bueno lo siento es ese vale historia de la guitarra y los guitarristas españoles jajaja dice fernando cueva que desastre bueno no pasa nada yo tengo una guitarra ordinaria con cuerda de acero ah vale le pone cuerdas de acero jaime vale hola mil house que rasgueos dice nacho marquez vale rasgueos pues mira hay uno muy chulo que si tú quieres hacer bueno por cierto tengo un tutorial de rasgueos en mi canal de youtube vale creo que se llamaba 5 rasgueos no a ver a ver claro 5 rasgueos para todo lo que tocas se llama vale si os metéis se ve y entonces yo ahí os cuento 5 rasgueos que están muy bien pero bueno venga como estamos en el en el consultorio os voy a decir un rasgueo muy chulo cuando estamos haciendo bueno este lo usamos mucho además Paco de Lucía que yo sé que os gusta que aquí hay mucho fan de Paco de Lucía puedo tomar rasgueito de Paco de Lucía mira por ejemplo este vale es un rasgueo de guitarrista flamenco en verdad pero Paco de Lucía lo usaba mucho se tiene que escuchar 5 es un rasgueo irregular entonces haces meñique anular topa bajo vale medio índice el pulgar apoya esta cara de acá y luego recoge para arriba el índice tacatataca un, dos, tres, cuatro, cinco un, dos, tres, cuatro, cinco vale y luego hace tacatataca tacataca o sea pa, 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 pa pa y ahora para arriba índice y con el índice mismo para abajo y para arriba ¿lo entendemos? os lo os lo voy a pintar pa, pa que lo veáis mejor venga momento un rotuladorcito ajá venga ta, ta, ta tacataca sería vamos a ver al meñique le vamos a llamar C vale C se suele poner en las partituras tablaturas y eso para el meñique en los rasgueos vale y en la mano derecha vale vale y el pulgar apoyado vale el pulgar no está simplemente se ve enfoca esto o no lo veis entonces tenemos aquí mira para que lo veáis el C es meñique mira espérate más fácil vamos a poner una mano vale pulgar índice medio 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 esto ay que me he manchado que pava esperarse así lo vais a entender mejor vale meñique el meñique este el C ahí vale anular medio índice pulgar entonces este es el patrón C A M I I para arriba y ahora I I otra vez tiki 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 vale pero se tiene que escuchar tika 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 t Entonces si le pones un Mi mayor Pues pones un Mi mayor y haces el regeo Pon un Fa Entonces si por ejemplo Paco de Lucía lo combinaba así O sea repetía el de 5 solo Este de 5 solo lo repetía O sea hacía dos de este y uno de este ¿Vale? Hacia A Por ejemplo Y ahí tienes una solea Vamos a repetir eso Espérate voy a afinar un poquito más Importante la guitarra afinada ¿Vale? Para cuando estamos estudiando Para que el oído se acostumbre a lo que es Una guitarra con buen sonido Que si no después no sabemos afinar Y es un problema Y cuando se le acaba la pila al afinador ¿Qué pasa? Que vienen las curvas Y no puede ser ¿Vale? ¿Tienes afinación estándar? Sí, tengo Mi La, Re, Sol, Si, Mi Esa es la afinación que tengo Ese es otro rasgueo por ejemplo ¿Vale? Entonces Eso Tiene que estar muy definido el cinquillo Entonces Los acordes que usaríamos para una solea Por ejemplo Como las de Paco de Lucía Que tocaba O que toca cualquier guitarrista flamenco Sería Un Fa Hacemos el patrón con este acorde Fa, La, Do Luego Do Mayor Luego otra vez Fa Le pones este Y se vuelve Re Y Mi Mayor ¿Vale? A ver otra vez Fa Do Fa Re Re Y acabas en Mi ¿Vale? Venga, fue a practicar Abraham dice A esa velocidad ¿Cómo se cuenta el rasgueo? ¿Cómo que cómo se cuenta? Pues así Mira Es un cinquillo De semicorchea Sería Espérate Es que Como estoy al revés Me sale hacer así Ay Taca 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 Porque de este hacemos dos ¿Vale? Taca 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 Que son un arpeño normal Con el mismo purgar para el flamenco va bien Para el mi mayor ¿Vale? Miguel Rosales dice Paola Mañana es mi examen de ingreso a la universidad de música Te tengo que dejar Pues muchos besos Mucha suerte Que te va a salir muy bien Y ánimo y que la guitarra te acompañe siempre La guitarra o el instrumento que tú toques Y que seas muy feliz en tu examen Y disfrútalo Que es lo más importante Hola Emilio Emilio Luque ¿Tocas la guitarra eléctrica? Tengo dos vídeos en el canal tocando la guitarra eléctrica Es verdad que no la suelo tocar en el canal Además toco con los dedos Porque es como yo me encuentro más cómoda Y nada Yo suelo tocar la guitarra española la verdad Pero bueno De vez en cuando por la acústica, la eléctrica, algo toco Cuando comienzas a estudiar una nueva obra ¿Qué metodología utilizas? Y si tienes varias obras, ¿cómo las estudias? ¿Repartes el tiempo para cada una? ¿O prefieres poner el foco una por una? Dice Adalberto A ver Cuando empiezo a estudiar una obra A ver A veces soy un poco caótica, sinceramente ¿Vale? Por ejemplo Es que claro Vamos a ver Es que esto cambia mucho Porque Por ejemplo Yo ahora para YouTube Como me dedico a esto Y hago arreglos Y hago las partituras para mi página web Y todo eso Pues Ha cambiado un poco mi metodología de trabajo Porque cada semana tengo que tener una pieza nueva Original O un arreglo nuevo Que también es original Porque Arreglos hay millones ¿No? Hay un montón de guitarristas que hacen arreglos Sobre Imaginaros El de La de la familia Adam ¿No? Por ejemplo Pero No lo hacen igual que yo Porque cada uno Pues es diferente Cada arreglo siempre va a ser único Entonces Cuando yo hago un arreglo Si yo toco el de otra persona Pues yo estoy tocando el de otro Pero Siempre lo suelo hacer yo Menos cuando especifico arreglo De no sé quién Pero siempre suelen ser mis arreglos Propios Entonces Claro Necesito empaparme primero De la pieza Que voy a arreglar A la que le voy a añadir A lo mejor melodías O le voy a añadir Una nueva digitación Para que sea más Para que suene mejor en la guitarra Para que se luzca más el instrumento Porque no es lo mismo tocar en si bemol En fin Con bemoles Que sin nada Que en la menor Suena mejor Suena mejor con Suena mejor con cuerdas al aire Entonces yo Primero empiezo a estudiar la obra Por ejemplo Es que no sé qué ejemplo poner Recientemente Ah mira La del rey La del rey que hice de la ranchera Entonces yo Empiezo a estudiar Empiezo Yo quiero hacer la ranchera esa Me gusta mucho Tal grabación ¿No? Original o no original La escucho Y entonces Ahí empiezo A ver Los arreglos Que ya tiene hecho Sobre el original Es decir Las melodías Las trompetas Como entran Cuando hacía Ay es que no me acuerdo Es que Lo que pasa es que Claro Yo ya no me monto Un repertorio Siempre toco lo mismo Sino que cada semana Es algo nuevo Entonces eso Por un lado Es muy guay Es muy Muy creativo Y todo Pero por otro lado Me hace Estar A veces estresada Y Y centrada en una cosa Para hacerla bien Porque estoy creando algo nuevo Realmente para guitarra Que no se había tocado así Antes No sé si me entendéis En fin Así Así Lo hago Os voy a contar Mi 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 rutina ¿Vale? Entonces eso Yo La La escucho ¿No? La del rey Por ejemplo La de la ranchera Y ahora veo Que le hace La La trompeta Por ejemplo ¿Cómo era? ¿Cómo era eso? Ah Pero es que yo ponía La sexta en re Fíjate Es que Hasta se me olvida ¿Sabes? Ponemos la sexta en re Eso lo hacen las trompetas Y además van a lo mejor Por terceras O por sextas Bueno No sé Cómo va ¿No? Entonces yo escucho eso Y hago Vale Esa melodía Me gusta Y entonces Yo la quiero imitar Con la guitarra Porque Me parece Muy bonito Ser capaz Con una sola guitarra De hacer Como una orquesta entera Entonces Ahora busco Los acordes Pues mira Me fijo también En la manera De acompañar De los guitarristas Y de los mariachis Y de Eso Los guitarristas mexicanos Que es mucho de Con la séptima Fijaros la sonoridad Porque yo puedo acompañar Pero eso está aburrido Entonces no es lo mismo que hacer Te levanta Te levanta Te hace querer Bailarla ¿No? O cantarla Entonces A eso se le añade La armonía A la melodía Que ya teníamos De las trompetas Le añadimos los acordes Porque antes estaba Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora A re mayor Y ahora Imito Otra cosa De un violín Por ejemplo Yo sé bien Que estoy afuera Y ahora sí Pega el Pum Chin Tan Chin Más simple Para que la voz Pues sobresalga Luego Dice Si tienes varias obras ¿Cómo las estudias? ¿Repartes el tiempo Para cada una O prefieres poner el foco Una por una? ¿Cómo tengo? Por ejemplo Subo vídeo los domingos Pues el domingo Lo tengo que tener listo Entonces Voy un poco a veces A contrarreloj La verdad Pero Es verdad que suelo Ir mirando varias obras Al mismo tiempo Porque si no Es imposible A veces suelo llevar Dos o tres para adelante Y a veces voy Que no sé Ni que voy a grabar El domingo Sinceramente O hago un vídeo Que requiere mucho estudio Como por ejemplo Cuando el concierto de Aranjuez El adagio Fue un vídeo duro Porque monté Toda la cadencia Y todo Era muy Muy cañero Entonces la siguiente semana Fue Ya estaba cansado Y además Lo tuve que ir preparando Antes Con los otros vídeos Al mismo tiempo Ir tocando un poquito El adagio Pero bueno Eso Es que depende Depende cada semana Depende lo que vaya a hacer Las obras no son Igual de difíciles O no las entiendes Como Interprete Igual Porque a lo mejor A mí me flipan Los tangos Pero A lo mejor Las rancheras Imaginaros A mí me encantan Las rancheras también Pero es verdad Que he escuchado Menos rancheras Que tangos Soy más aficionada A los tangos En cuanto a Los adornos Que se le hacen He estado más Atenta A los que se le hacen A los tangos Que a Que a las rancheras Por ejemplo Por ejemplo Pero bueno Me pongo Lo escucho más ¿Sabes? Hay unos trabajos Que requieren más De sentarte Escuchar Y coger ese aire Y otros que no Luego Otro Otro consejo Que os daría Es Hay que escuchar Mucha guitarra Si somos guitarristas ¿Vale? Hay que escuchar A otros guitarristas Estarte pendiente Qué es lo que brilla En cada uno Porque Hay gente Yo admiro mucho Por ejemplo El trémolo Tan limpio Que tiene David Russell Por ejemplo Me encanta Es como Es súper claro Súper suave También Y súper Compacto Pero a lo mejor Me gusta La precisión Y esa potencia De John Williams O me gusta También La velocidad Y los acentos Bien puestos De Anna Bidovic Y me gusta ¿Sabes? De cada guitarrista Quédate con algo E intenta ser Ese guitarrista Como un Frankenstein De las partes De cada uno Que más te gustan Porque eso es lo que Te va a hacer Completo Eso es mi opinión ¿Vale? Tampoco soy aquí Yo qué sé Es lo que Yo he aprendido Y lo transmito así Porque pienso Que está bien En fin Dice Carlos ¿Sabes tocar Aguas de Marzo De Tom Jovín? Sí ¿Y Eli Regina? Sí, sí, sí Se utilizó en los anuncios De Coca-Cola En los 80 Con el eslogan Coca-Cola es así Pues sí Mira Lo tenéis En mi canal Además Mira Os lo voy a poner Aguas de Marzo Bueno Tú pones Paola Hermosín Y te va a salir Pero Os dejo por aquí El link ¿Vale? En el chat Ahí está Aguas de Marzo Y nada Ese sería mi consejo Para eso Algunas obras De nivel inicial Para guitarra Como algunos estudios De Carcassi Pues mira Tenéis uno En mi página web Que Es que Es muy importante Escuchar Ah Lo que os estaba diciendo Antes de seguir Es muy importante Escuchar a otros guitarristas Es muy importante Estar pendiente De todo eso Que os he dicho De lo del Frankenstein Pero También es muy importante Es muy importante Olvidarte de la guitarra Porque los guitarristas Tenemos un problema Y es Que Entre que los otros instrumentos A veces No consideran a la guitarra Como Como un instrumento De categoría De peso De concertista Es un problema Es un problema Que hay De jerarquía Dentro de las orquestas Y esas cosas Pero bueno Todo el mundo No lo tiene Hay gente Que admira la guitarra Vale Pero hay gente Que sí Y que considera La guitarra Como Algo cutre Popular No, no, no Eso Como que Todo es rasgueado Para abajo Para abajo Eso no es así La guitarra tiene Mucha categoría Mucha dificultad Igual que un piano Igual que un violín Igual que un clarinete Igual que un oboe Igual que cualquiera Entre eso Y entre que Nos volvemos A partir de ahí Muy cerrados En el círculo De música Por y para Los guitarristas Nos volvemos Empezamos a crear Con una manera De tocar Que A la que se le suele llamar Amanerada Porque toma Unas maneras Que siempre son las mismas Como No sé explicarlo Por ejemplo En vez de hacer En vez de hacer ¿No? Un rasgueo En condiciones Que la guitarra Siempre ha bebido De lo popular Pues para huir De eso Para que no le digan No, no La guitarra Es que no tiene No tiene rango No tiene categoría De concierto Porque viene De la guitarra Rasgeada Y eso no tiene Intentan En algunos ámbitos No digo en todos Pero por ejemplo En el clásico A veces pasa Por desgracia Y dicen No vamos a rasguear así Vamos a hacer O Y ahora el rasgueo Es de yema Vale El rasgueo de yema Está muy bien Pero también Si estamos tocando Una ranchera ¿No? Lo que pega es El rasgueo tiene Tiene que ser potente ¿No? O ¿Dónde está el rasgueo? ¿Dónde está la chispa Que te levanta? ¿Me entendéis? Entonces Nos volvemos De una manera ¿Por qué? Porque Estamos escuchando Todo el día Una manera Precisa de tocar De los guitarristas Solamente Y la música Es música La música No es de los guitarristas Pero que eso le pasa También al flamenco Y a las músicas populares ¿Eh? No de la misma manera Pero Ya todo lo aflamencan O todo lo Lo meten por bosa O por samba O todo lo meten Por tango O todo lo meten Porque Yo soy de mi estilo Ya está Yo nada más que toco esto Y esta es mi especialidad No Yo creo que Hay que beber de todo Y hay que escuchar A los guitarristas Pero también Olvidarse de la guitarra Y escuchar Otras músicas Escucha a pianistas Escucha A cantantes Escucha Escucha orquestas A ver cómo hacen Los de crescendo Escucha La Cómo ligan las frases Cómo las unen Escucha Abre la mente ¿Sabes? Ese sería Mi consejo Para No sé a qué venía esto Pero alguien me había preguntado algo Y yo he tirado por ahí Ya no me acuerdo ¿Y qué guitarrista español De ahora destacaría? Dice J. Rafael Pues es que hay tantos En realidad Porque No sé Ahora cuando se le preguntan A algunos músicos Dicen No La guitarra ya No hay nadie Que brille Pues a mí Me gusta todo el mundo Tocando la guitarra A mí me gusta todo el mundo Todo el mundo Todos los guitarristas Me gustan Como os he dicho antes Todo el mundo tiene algo especial Único Que es precioso Y no sé Es que no sé Quién destacaros La verdad Me gusta mucho No sé quién Decir No sé Ay mira Aquí tengo Mis discos Os tengo casi un directo Otro día Enseñando mis discos Así de guitarra Que tengo Y de otras músicas También Dice ¿Harías alguna canción Dominicana? Dice Tini Sí Dime ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuándo tocarás La misionera De Fernando Bustamante? Esa no la conozco ¿Cómo haces Para que se noten Los matices Sin que se sienta forzado Ir al forte? Dice Sin más Pues mira Practica escalas Por ejemplo Te voy a afinar un poquito Que es que se me desafina Aquí con la luz Que me he puesto Un aro de luz Y otro aro de luz Para que se me vea bien Ilumina Y claro Es shankalo Pues se desafina la guitarra También Yo en mis primeros vídeos No usaba ni iluminación Ni nada de nada Vamos En mis primeros vídeos Hasta hace Poquísimo No tenía ni iluminación Ni apenas nada Pero es verdad Que es muy útil Para Porque antes A lo mejor Notaréis en algunos vídeos Antiguos Que cuando se iba el sol Pasaba una nube Pues de repente Bum Oscura ¿Sabes? Y claro Al tener ahora La luz Se ve más estable ¿Sabes? Vamos a ver ¿Qué me habíais preguntado? Que se me olvida Mi desastre Eh Ah eso ¿Cómo haces Para que se noten Los matices De Cuando vas al forte? Vale Mira Por ejemplo Haces escalas ¿Vale? Hacemos una de mi mayor Mi mayor O la que tú te sepas Si te sabes una de do mayor Esta mejor Que es más cortita ¿Vale? Sería Dos Cuatro Empezamos en la quinta cuerda En el tercer traste ¿Vale? Dos Cuatro Uno Dos Cuatro Uno Tres Cuatro Tres Uno Cuatro Dos Uno Cuatro Dos ¿Vale? Uno Hasta donde quieras Después la puedes alargar Pero bueno Vamos a hacerla ahí ¿Vale? Y ahora hacemos Empezamos en pianísimo Y vamos a Abres Y cierras ¿Vale? Ese es un ejercicio que puedes hacer Lo puedes hacer como quieras Puedes hacerlo con la escala Del principio de este directo Que os he dicho Un, dos, tres, cuatro Vamos subiendo ¿Vale? Saludos Dice Héctor Pérez ¡Ay! Muchas gracias por tu apoyo Héctor Saludos ¿Cuánto inviertes en preparar tus vídeos? Pues muchas horas La verdad Trabajo Los fines de semana también El fin de semana que no trabajo Es a lo mejor Algunas horas que digo Oye, mira Me voy a tomar dos o tres horas libres Y voy a parar Pero la mayoría del tiempo estoy trabajando La gente Alguna gente no lo entiende No lo entiende Desgraciadamente Y se creen que Yo que sé Que es una obsesión o algo Pero es que a mí me gusta mi trabajo Tengo ese defecto Y esa suerte También ¿Cuál es la forma de tus uñas? Dice Nacho Pues mira Así Espérate Es que no enfoca, ¿verdad? A que no enfoca Quiero que enfoque la cámara Mira Bueno La forma Os la voy a dibujar Ya que tenemos esto ¿Vale? Mira Esto es mi dedo Y así Me limo la uña Más o menos, ¿vale? Sin ser exagerados Por favore No quiero exageraciones Pero siempre limo En esta dirección de la uña Esta es mi uña ¿Vale? Entonces siempre lima Esta es mi dedo así Mirándolo así ¿Vale? Más o menos Pero no puede haber un pico O sea Hay que limar este pico Que esté más o menos redondita ¿Vale? Y siempre con pulidor Esas son las formas De mis uñas más o menos En todos los dedos De la mano derecha La mano izquierda Tiene que estar muy cortita Porque si no Las uñas chocan en el mástil ¿Cómo eliminar ruidos de arrastre? Dice Diego Como lo de antes, ¿no? Por ejemplo Si tú cambias Mira Eso No dejes pulsado La clave es La articulación La articulación Significa Levanta Levanta Salta con el dedo No tengas miedo De cortar el sonido El problema del arrastre Viene En que Eso Viene en que Dejamos puestos los dedos Demasiado tiempo Hay gente que tiene problema De que le sale El sonido muy corto Porque levanta mucho Eso está feo En línea general Cuando no lo quieres hacer Y luego Hay gente que tiene un problema Que lo deja demasiado tiempo Y suena Eso no lo queremos Cuando no lo queramos hacer Entonces Levanta Que el movimiento de cambio Sea más rápido En ese Tienes que cambiar No No te peguen Tres horas O tres años Sino Rápido Y elimina tensión Cuando vayas a cambiar también Que esté suave Pero rápido ¿Vale? ¿Qué metodología usas Y cómo haces Para sacar repertorio Más rápido? ¿Qué libros de guitarra Recomiendas? Qué linda Gracias de antemano Gracias, sudad Pues mira Metodología La he explicado Un poco antes Sobre todo Bueno Mi metodología Cuando estaba estudiando En el conservatorio Y era más pequeña Era Todos los métodos He estudiado Con el método aguado Carcassi Leo Brauer Los estudios Los estudios Villalobos Emilio Puyol ¿Qué más? Carcassi Lo he dicho, ¿no? Aguado Sor Giuliani Todos los métodos de guitarra clásicos De toda la vida De Carlevaro También he visto algunos estudios No he cogido el método Carlevaro mucho Pero también he visto cosas Todos los métodos Ese era mi estudio ¿Y qué más? Os iba a contar Se me olvidó Para sacar repertorio más rápido Escucha mucha música Y escucha con atención A los detalles Y a cómo quieres que suene la guitarra ¿Qué quieres obtener de la guitarra? Y búscalo en la guitarra Por ejemplo Si yo voy a Porque yo lo que hago es imitar con la guitarra sonidos de las orquestas ¿Sabes? O componer Pero bueno, en el caso de los arreglos Por ejemplo, si voy a tocar El padrino ¿No? Que la tengo por aquí Esperarse Que si no, no me acuerdo A ver en qué tono la hice ¿Vale? Para el vídeo Porque se puede tocar en muchos tonos Pero yo la busco siempre en un tono que se luzca la guitarra Entonces Yo la toqué En En mi menor Vale Pues No es lo mismo Tocarla Si yo sé que es un tema italiano ¿No? O que está representando ahí Sicilia ¿Sicilia qué es? Sicilia es El trémolo ¿No? El trémolo es Pura Sicilia Entonces No es lo mismo Tocar Que tocar No es lo mismo ¿No? Cuando le añades el trémolo Eso cobra vida ¿Por qué? Porque Es un signo distintivo De Sicilia Hay que Es que no es Solamente guitarra Es como lo que os he dicho antes Separaros un poco de la guitarra también Los guitarristas Porque estamos muy Metidos dentro Y muy para Por y para los guitarristas Y una vez que Estudiamos Historia Vemos cómo se hacía la música En otras partes del mundo Levanta la cabeza Del libro de historia Escrito por un alemán Que no pasa nada Que a mí me encanta Alemania Pero que siempre Por lo menos en España Estudiamos con libros Escritos por alemanes ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo Una visión De la música Europea O francesa O alemana O inglesa Sepárate de eso Mira YouTube Que hoy en día Está lleno de música Y de gente Impresionante Que tiene acceso A esto A comunicarse Que antiguamente No había este acceso Desgraciadamente Porque estaba todo manipulado Por discográficas Y por La tele Y por La radio Y hoy en día Tenemos gracias a Dios Esta plataforma Para comunicarnos Que es verdad que también Le ponen Los algoritmos Esto Ahora paga Si quiere publicidad No, no sé qué Pero bueno Yo tengo la suerte De que como os gusta Ustedes lo compartís Y yo estoy feliz De que os guste Todo el mundo No tiene esa suerte Pero Otros muchos guitarristas También están ahí Mira Mira como la gente toca Mira Mira gente de Brasil No mires a gente De tu conservatorio Mira gente de fuera ¿Sabes? En fin Gracias Randy Por tu apoyo Y por tu Cariño Y por estar aquí Viéndolo Excelente pedagogía Aplicas con bonita Narrativa Y muy expresiva Corporal Que cautivas Para el aprendizaje Felicidades Pau Gracias Octavio Tu tremolo Suena genial Dice Adalberto Muchas gracias Muchas gracias ¿Algún consejo A tomar en cuenta Con tu arreglo De la llorona? Dice Jeremy Mora Pues mira Para la llorona La llorona Gracias Soy la escuela Soy la escuela Que estudia Que estudia guitarra En la llorona En la llorona En la llorona En la llorona Porque la llorona Porque soy español le pasa a la música mexicana en general, tiene algo muy bonito que es que le van muy bien los rajeos y le van muy bien los arpegios así, como... En todos mis arreglos, todas mis partituras y tablaturas, os recomiendo que si os equivocáis y hacéis una nota que no está escrita, ¡pa'lante con ella! Que no pasa nada. Yo no pretendo hacer una biblia con mis partituras ni una guía estricta de cómo se debe tocar. Yo te pongo los acordes y en muchas de mis partituras también te pongo las posiciones para que sea más fácil el aprendizaje. Entonces, si tú estás viendo un La séptima y yo te he puesto Sol, Do sostenido Mi ¿Pero a ti te gusta? Hace así Pues perfecto. Bienvenido sea. Ese es mi consejo que os doy para tocarlo todo, ¿no? Pero bueno... Todos me dicen el negro llorona El negro pero cariñoso Por ejemplo, ¿no? Y que prestes atención a la cadencia andaluza que es la que está presente en toda la mesa Me afino un poquito más Vale Esta es La Sol, Fa, Mi Esa es la cadencia andaluza Entonces, donde esté esa cadencia pues hazle pequeñas variaciones mételes, por ejemplo, se puede tocar en La menor o se puede tocar con la novena o puedes tocar en Mi mayor o puedes tocar Mi séptima quitando el 3 ya tienes Mi séptima o lo pones aquí, un traste más y suena muy flamenco Puedes tocar el Fa con cejilla o quitas la cejilla y todos los dedos se quedan igual y tiene ahí una tensión muy arabesca también ¿Qué libros de guitarra recomiendas para el grado profesional? Dice Nacho Pues... ¿Para el grado profesional? Los que te he dicho antes, mira Estudia con estudios de Villalobos Por ejemplo, el 1 El 2 Todos los estudios de Villalobos son buenos pero el 1 y el 2 te ponen a punto con la técnica, ¿sabes? Con la cadencia con las escalas Luego te recomiendo también los estudios de Brauer son muy bonitos además Es que libro, libro En la guitarra no hay un libro La guitarra está llena de aprendizaje Es muy abierto ¿Sabes? Por eso os digo que yo he estudiado con muchísimos métodos Los estudios de Aguado Los de Sor Muy importantes para el grado medio O grado profesional Carcassi, Giuliani ¿Vale? Eso, en mi canal tenéis un estudio y además en mi página web también Carcassi, Giuliani para hablarmos sin Si lo ponéis así os sale Es en la mayor Que es este Está muy bien ¿Vale? Es interesante para muchos niveles Hombre, para muy avanzado pues a lo mejor le parece fácil pero Está muy bien para ponerte bien de técnica porque tiene arpegios y tiene Es en la mayor Lo voy a abrir y os lo voy a tocar un poco Mira Mira Esto se puede tocar de muchas maneras porque la gente dice Ah, no, no eso es muy fácil y eso lo toqué yo ya en primero de elemental No O sea, esto no es del primero de elemental Esto es más avanzadito pero Esto se puede tocar plano Todo fuerte o rápido Pero ¿Para qué quiero hacer eso? ¿Para qué? Si yo luego ¿Qué quiere? ¿Quitarle el alma a todo lo que toques? Entonces Esto adquiere dificultad de verdad cuando se toca bien cuando se transmite con un simple estudio en la mayor ¿Qué quiero decir? Pues que tiene decrescendos en la primera frase por ejemplo Estoy ya diferenciando tres voces Una es esta Esa es una voz La segunda voz es esta Esa es la segunda voz Y la tercera voz es esta Eso es Las tres voces juntas Tenemos ahora Y ahora decrecemos Y se cierra Se cierra la frase Eso es otra Es otro nivel de tocar las cosas Y eso se puede hacer con todo Con lágrimas Con lágrimas Porque yo puedo hacer Le quito el encanto Ahora como sé que viene Un acorde que es como dominante Bueno Dominante viene ahora después de este Van variando las tensiones cuando conozco la función de la armonía Y a eso Y a eso hay que añadirle presión Tensión Y esas cosas Más que nada para que la música cobre sentido Y nada Te sigo desde hace unos meses Dice Antonio Acevedo El primer vídeo que vi tuyo fue el de Mozart Para los que apenas empezamos a aprender ¿Tienes algún vídeo o consejos para aprender a afinar? Saludos desde México Pues mira si afinar Tengo Tengo vídeos de afinar Mira te los dejo Tú pones afinar Paola Hermosín Tengo uno que es ¿Cómo afinar la guitarra de oído y por armónicos? Te lo voy a dejar por aquí Te lo dejo en el chat Ahí Creo que lo he puesto bien Vale Y luego para afinar Por armónicos Comparas el quinto y el séptimo traste de una cuerda y de otra Pero en el vídeo te lo explico más detallado ¿Vale? Menos para la segunda que tiene otra afinación que va diferente y entonces la hacemos aquí en la sexta en el siete y la primera en la quinta de la sexta ¿Vale? Y ya se afina así Cuando se habla de dimensión de la guitarra ¿Qué significa cuatro por cuatro? Dimensión de la guitarra Será Bruno te refieres al compás ¿No? El cuatro por cuatro es el compás Un dos tres cuatro Si estamos hablando de dimensión de darle profundidad pues entonces el primer tiempo es más fuerte un dos débil y ahora semifuerte tres cuatro débil fuerte débil semifuerte débil Ahí es cuando cobra vida la música ¿Qué libro recomienda para ejercicio de mano derecha? Te recomiendo las escalas del método de aguado revisadas por Regino Sainz de la Masa Aarón que están digitadas muy bien y está genial por ejemplo por terceras por ejemplo esta en Fa en Fa en Fa es así Sol y vas haciendo las escalas en todos los tonos ¿sabes? y eso te pone muy bien para el mástil te pone las pilas ¿sabes? para controlar las notas de la guitarra lindo sombrero gracias Emanuel ¿qué opinas de amplificar la guitarra clásica? a ver está muy bien porque cuando das un concierto según qué salas te tienen que amplificar porque si no no se te escucha pero a mí me gusta poner micro aquí no me gusta enchufar la guitarra mi guitarra no tiene pastilla pastilla se le llama cuando se enchufa no tiene nada ¿sabes? porque pierde una vez que tú abres la caja de resonancia por ahí se escapan las cosas si tú en una habitación pones una ventana por mucho que tú que tú pongas doble cristal y y climalí y lo que tú quieras es una ventana te va a entrar ruido te va a entrar aire y te va a entrar de todo si no pones una ventana es un muro entonces ahí está el sonido y si abres por aquí pues por aquí va a salir ahora si tú le empiezas a abrir aquí abrir aquí pues por ahí se escapa el sonido y ya cambia las vibraciones cambian chocan en cosas que no tienen que ser y esa es mi opinión ¿vale? pero vamos que hay guitarras que se enchufan que está genial te va a entrar de todo dice Jason ¿qué guitarras para principiantes recomiendas que sea de 150 dólares para bajo guitarra clásica mira sinceramente Angels menos de 150 dólares no tiene una guitarra tiene una caja de pescado o sea una lata de pescado que diga que te va a sonar muy regular la verdad a lo mejor de segunda mano puedes encontrar que esté muy bien es que la cosa es probar la cosa es probar guitarras porque es que antiguamente por ese precio a lo mejor pero ahora que está todo ha subido mucho pero mira te dejo aquí mis consejos te los dejo en el chat guitarras ahí ahí os cuento cómo probar una guitarra que te quieras comprar qué tienes que buscar qué maderas tienes que buscar según el sonido que quieres obtener qué cuerdas qué marcas hay porque yo te hablo de las marcas que yo he tenido y esas cosas ¿vale? espero que te ayude que yo creo que sí que te van a ayudar sobre todo ese de cómo probar las guitarras y yo compré un habitato de 60 años por 60 euros ah bueno mira Emerson muy bien muy buena compra yo no conozco las vitatos pero bueno 60 euros está tirado de precio vamos ¿qué tensión de cuerdas usas Paola? tensión media Emanuel yo antes usaba tensión fuerte porque quería que la cuerda no me diera ruido y que cuando yo tocara que estuviera el sonido está ahí potente te da potencia pero las manos no aguantan eso tantas horas hombre para mí para mí a mí no me va bien la tensión fuerte me dolían las manos y la tensión media va muy bien ¿qué opinas de las guitarras viajeras? ¿viajeras? no sé lo que es una guitarra viajera ¿qué es eso? ¿qué es eso que tiene tu guitarra en el puente? ah mira esto me lo hizo Antonio Laguna es un sujeto a cuerdas ¿sabes? tiene aquí las cuerdecitas atadas ¿ves? ¿para qué? pues mira a mí se me parten mucho las cuerdas porque este puente no sé qué le pasa que lo tiene muy afilado y las cuerdas en general de usarlas mucho mucho tiempo es normal que se partan porque se como os digo se oxidan y se se van deshaciendo pero vamos con los meses entonces cuando se me parten me hace la cuerda y me pega un leñazo aquí me pega un latigazo y se queda la marca en la tapa y yo me dan tres dolores de estómago y me pongo mala entonces Antonio Laguna que es un guitarrista y artesano genial mexicano me lo mandó de México que los hace a mano que es un artistazo y artesano y además toca genial y tengo unos pocos me regaló un montón son preciosos en cada vídeo vais a ver uno diferente y me van genial porque cuando se parte la cuerda no me pega el latigazo y además le da tensión está muy bien te sirve para tenerlas ahí bien protegidas y además muy bonito es un elemento más de madera que vibra con la guitarra y está muy bien o sea que no le afecta el sonido que no le da ruiditos ni nada al revés le amplifica puede que se refiera en lo de la guitarra viajera unas guitarras pequeñas que se usaban en Canarias sobre todo en Lanzarote para viajar cómodamente dice J. Rafael me encanta que guay que chulo nunca había escuchado eso la usa mucho José Carlos Brito el que toca con el colorado nuestro timplista más admirado que bonito oye pues lo buscaré José Carlos Brito que guay con el colorado de que luz tienes tu guitarra esta la hizo Luis Santiago Hernández pero se la compré a una muchacha de segunda mano y además la había hecho para ella que tenía las manos muy pequeñas y yo tengo las manos muy grandes pero bueno me viene muy bien y luego tengo otra que me hizo Andrés Domínguez esas son las dos que suelo usar mucho en el canal pero también tengo la que me hizo Andrés Domínguez se llama La Bella que en paolahermosin.com barra guitarras os cuento todo sobre cómo la compré su taller de artesano en Triana me encanta y además nos cuenta muchos consejos para cómo cuidar la guitarra y todo en ese vídeo ¿vale? eso está aquí mirad aquí os dejo todos los vídeos hablando de mi guitarra ¿vale? ahí y eso y qué elegante look dice gracias The Lion Black ¿te gusta Piazzolla en guitarra? me encanta Carlos tengo un vídeo de Piazzolla tocando Café de 1930 no me acuerdo de más pero la he tocado en el canal ¿cuál es la progresión armónica típica en el flamenco? la cadencia andaluza La Sol Fa Mi Mayor al principio de este vídeo dice ¿puedes enseñar un ritmo básico medio y avanzado? mira al principio de este vídeo he enseñado un rasgueo que además lo hacía mucho Paco de Lucía y todos los guitarristas flamencos por Soleá por ejemplo que es pones el Fa y haces te lo he detallado al principio se va a quedar subido este vídeo en la sección en directo porque cuando te metes en mi canal está inicio vídeos shorts lanzamientos que es mis discos ah que por cierto he sacado un disco en Spotify Apple Music Amazon Tidal y todo eso que se llama Una guitarra y mil historias 7 que está aquí os lo voy a dejar aquí para que lo escuchéis en las plataformas está digital ¿vale? ahí está en iTunes para que lo escuchéis en el Spotify en Apple todo eso y eso entonces al principio de este vídeo que se va a quedar grabado en directo en mi canal de YouTube te explico que es taca 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 con este patrón ¿vale? la C es el esa C es meñique ¿vale? taca 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 este se repite esto se repite dos veces y esta una pero como hacemos este dos veces taca 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 otra vez el Fa y un Mi mayor y ya tenemos por ahí como un media falseta por solea eso es muy usado en el flamenco por ejemplo Do mayor ahora Fa le ponemos el 4 aquí un traste más y Mi mayor ¿vale? ¡ay! ¡gras! muchas gracias por tu apoyo dice maestra que agradable domingo siempre agradezco tener la oportunidad de poder apreciar y aprender de tu talento te envío para una malteada maestra ¡gracias! muchas gracias me hace mucha ilusión que estás aquí siempre escuchando y Mil gracias por tu apoyo dice Mohamed Ali can I hear Asturias please I'm going to play a bit for you but just by memory so I don't know when I'm going to stop I don't know No me acuerdo muy bien. Estaba ahí de memoria un poco, pero bueno. Eres rápida rajeando. Gracias, gracias. ¡Muchas gracias! ¿Cómo estructuras tus rutinas de práctica? ¿Cómo practicas pasajes o escalas rápidas? A veces siento que mis manos, a pesar de tocar despacio y con metrónomo, tienen un límite. Dame algunos tips, por favor, dice José Coellón. Pues mira, muy buena pregunta. Vale, tengo dos vídeos, ¿vale? En el canal que se llaman Practice Journal. ¿Cómo organizar tu estudio? Te los voy a dejar. ¿Cómo organizar tu estudio? Paola Hermosín. Y ya te sale. Vale, Journal para Músicos. Mira, te lo dejo aquí en el chat, el link. Pero ahora te digo, mira, por ejemplo, tenemos una escala rápida, ¿no? Esa escala, por ejemplo, no me acuerdo de qué era. Un zapateado de Rodrigo, creo que es, ¿vale? Muy bien. Espérate. Se me ha quedado abierto esto. Vale. Es un zapateado de Rodrigo. Vale, está ahí regular, que no me acuerdo bien de la escala. Pero da igual. ¿Qué pasa? Tienes que partir la escala en trocitos más pequeños. No te estudies. Venga, ahora lento. No. No hagas eso. No. Tienes que partirla en trocitos pequeños. Entonces, ¿dónde te equivocas? Mira, pues cuando meto el anular en la cuerda primera, siempre se me ha trancado un poco la nota ahí rara. Pues hasta ahí. Mira, ¿ves? Ya me he equivocado. Vale, otra vez. Vale. Y ahora, ¿qué hace? Que no me acuerdo cómo era. Espérate. Vale. Y ahora, identifica dónde están los acentos. Entonces. Eso por un lado. Y ahora luego, ahí puedes respirar un nanosegundo, pero es como, es como una ancla. Es como un bastón. Que tú haces, pom, y sigues andando. ¿Vale? Y lo tienes bien agarrado. Pom, y sigo andando. Entonces. Ya lo tengo. Y ahora. En el Fa. Y en el La. En la última. Entonces. En la primera tiene acento. Y ahora. Vale, la he hecho mal, pero. Eso es. ¿Cómo identifico los acentos? Y me dirá la gente. Ay, yo es que no sé. Sí sabes. Sí sabes. Cántala. Cántala. Y escúchate. Cógela en otro tono, así te viene muy grave. Espérate, más aguda. ¿Cómo te sale cantarla? O sea. Y ahora lo imitas. Eso es lo que queremos. Y ya la tiene. Yo qué sé. Lo que sea, ¿no? ¿Se puede tocar clásico en una guitarra flamenca? Sí. ¿Se puede tocar clásico en una guitarra flamenca? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí se puede. Yo cuando era más chica tenía una flamenca en el conservatorio. Una guitarra flamenca porque me gustó el sonido. Me encantaba. La tapa es de cedro y lo de atrás de ciprés. Me la hizo Andrés Domínguez, me la compró mi padre cuando yo era chica y yo estaba con mi guitarra feliz. Es que mi sonido siempre ha sido más agresivo, más fuerte y me gustaba. Me daba una respuesta más brillante, más directa. Me gustan esas maderas, me gustan las maderas claras. ¿Sabes? Y esa guitarra la he sacado en el canal cuando tocó sevillana, cuando tocó flamenco, a veces también la he cogido. La saco en muchos vídeos. ¿Conoces la obra del cantante brasileño Milton Nacimento? Sí, muy bonita. No mucho, no he escuchado mucho, pero es muy bonita. ¿Es más constancia al estudiar o el talento natural? Las dos cosas. Pero vamos, que la constancia es todo, ¿eh? Todo en esta vida. Maestra, ¿puedes explicarnos? Es que con constancia tú adquieres constancia al practicar, pero también te tiene que gustar lo que haces. Y eso es lo que desarrolla un talento. Que sí, que tú puedes tener más facilidad, pero yo he tenido compañeros que tocaban mejor que yo. Y compañeros que eran brillantes y al final dejaron la carrera. Porque no... Porque no se... Como le salía muy fácil, ¿sabes? Le... Le venía súper fácil... No sé, tocaba en Asturias. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y ya iba súper rápido, súper bien, súper nítido. Y yo, yo qué sé, yo decía... ¡Ay! Ay, pues... Jolín, me gustaría que me saliera igual. Pero, machaca, machaca, machaca. Pues, escucha a otro guitarrista tocando Asturias, entérate de la historia. Qué influencias tiene, a qué te recuerda Asturias, a música flamenca realmente. Escucha flamenco, vincula a las músicas. Y al final vas a acabar disfrutando. Pero la gente que lo tiene... Que le sale muy fácil, a veces, no todo el mundo, pero a veces como que se confía. Y al final, cuando va estudiando con los años, le falta eso. Le faltan esas influencias de otras músicas, de preocuparse por escuchar, más allá del repertorio que tiene que tocar en el conservatorio. Y entonces, al final, pues acababan dejando la carrera, porque no les gustaba. Decían, yo pa' qué... Es que llega un punto en el conservatorio que tú dices... ¿Y pa' qué? Estoy estudiando tantas horas, pa' que me escuche quién. Si a nadie le gusta, o a nadie... Y no es verdad, no es verdad. A la gente le encanta la música. Pero es, otra vez, ese punto que os he dicho al principio del directo, de que nos volvemos por y para los guitarristas. En nuestro toque. Y no puede ser. Esto tiene que ser pa' todo el mundo, porque la música es pa' todo el mundo. Y ya está. Pa' todo el que quiera escuchar y preocuparse por conocer la guitarra, las historias de la guitarra y la... Es que la música, al final, son historias. Desde lo que canta la Shakira y el Bad Bunny hasta Tárrega, Beethoven, Mozart y quien queráis. Son historias. Todo. Entonces, hay que saber escuchar y hay que saber contar la historia si uno quiere tocar el instrumento. ¿Por qué no tocas algo del maestro Manuel María Ponce? ¡Buah, me encanta! ¡Me encanta! En el canal tenéis estrellitas. ¡Ah, Mario! Por cierto. Me van a publicar en un libro que se llama... Vale, ahora no me sé el nombre del libro. Un momento. Es que es muy largo el nombre, porque no es mío nomás. Yo publico un capítulo que va sobre Manuel María Ponce. De una investigación que he hecho, que he descubierto un montón de influencia del flamenco en su música. Y además las argumentos, te digo, hablo de él, de su vida, de su obra, de su composición. Y voy a buscaros el nombre del libro, porque ahí ha escrito más gente, de cosas de México, de Latinoamérica. Es que no me acuerdo del nombre del libro, ¿vale? No me matéis. Es algo de transculturalidad, no sé qué. Culturalidad. Es como la cultura a través de los países y de no sé qué. Mira, un momento. Os lo voy a buscar en el móvil, ¿vale? Porque no me acuerdo del nombre del libro. Aquí lo tengo. Se llama Flamenco en América Latina. Hibridaciones culturales, tradiciones escénico-performativas y sociabilidades. Ese es el libro. Y yo tengo un capítulo en el libro que me han publicado, junto con otros autores. Porque es un libro más que nada de investigación. Y hablo sobre Manuel María Ponce. Sobre su música, sobre la influencia del flamenco y todo eso. A que me habéis entendido de que no me acuerde del título. Porque es más largo que Un día sin pan, ¿eh? ¿Conocen la música de Silvio Rodríguez? Sí, me gusta mucho. Muy bonita. Tengo que hacer una canción para el canal. Para este Día de Muertos, interpreta Rogaciano el Guapanguero. Es un guapango muy bonito. Ay, mira, me lo voy a apuntar. Ángel. A ver, ¿cómo se llama? Rogaciano. Lo que pasa es que... El Guapanguero. Lo que pasa es que para este domingo tengo el vídeo vestida de... Elfa. Que ya veréis cuál es. Hola, Paola. ¿Conocen la canción Banteuridiche? No. ¿Puedes explicarnos un poquito de detalle sobre la mano derecha respecto a la boca de la guitarra, sobre efectos y en qué momentos usarlos? Pues mira, Luis. Esta es la última pregunta que respondo. Venga. Mira, la guitarra tiene una cosa que no es nada más esto. Si tocamos aquí, este es mi sonido medio, ¿vale? Aquí, al empezar la boca de la guitarra. ¿Vale? Ahora, si yo toco lo mismo aquí, en la boca, mirad cómo cambia el sonido. Más suave, más aterciopelado. Si yo lo toco aquí, en el puente... Entonces, jugando con eso, podemos, por ejemplo, cuando haya una repetición, ¿vale? Por ejemplo, en las variaciones de la flauta mágica que toqué en mi canal, que os recomiendo ver ese vídeo porque hago juegos con esos sonidos, en el mástil. Vale, aquí, por ejemplo, mira. Hace... Si tenemos un acorde que viene como este, pues aquí pega... ¿No? Un sonido más... Más potente, más brillante, más exigente. ¿No? Ahí ya nos vamos a la boca. Para sonidos más íntimos, ¿no? Más... Más delicado. Y ahora hace... Aquí ya estoy en un sonido medio, en la boca de la guitarra. Como voy a repetir lo mismo, pero octava aguda... ¿Vale? Pues lo puedo hacer aquí, que es lo que hice yo, por ejemplo. ¿Vale? No es lo mismo hacer... O esta. Si vamos a repetir algo, lo mismo. Es aburrido hacer... Es aburrido. Ahora, si tú al oyente le das otro timbre, otra sonoridad... Y ahora me voy a la boca. Y piano. Pianísimo. En fin. Ojalá es más guitarrera. Sí, Jason, me gusta mucho. Esa es la que más me gusta. Hola. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado. Que me lo he pasado genial. Me encanta hablar con ustedes. Me encanta estar con ustedes en los directos. Porque... Soy mucha gente que no nos hemos visto nunca en persona. Bueno, ustedes a mí sí, por aquí, por vídeo. Y aunque yo a ustedes no, pero os siento realmente cerca. Porque a través de vuestro apoyo, vuestros comentarios... Que siempre estáis preguntando cosas. La forma que tenéis de decirme cosas súper bonitas. Y me encanta. Me encanta. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Darío, por tu apoyo. Dice, me encanta cómo tocas y lo que tocas. Me gustaría saber si tocarías algo de rock. Y si tocarías algo de Gustavo Cerati. Rockero y guitarrista argentino. Mira, de rock tengo un vídeo. Bueno, tengo varios temas. Por ejemplo, el de Bohemian Rhapsody lo tengo en el canal. Pero, bueno, planeo sacar alguno de Metallica. Para guitarra clásica. Pero también tengo algunos tocando con la guitarra eléctrica. Y son riffs y eso. En mi canal. Así que te invito a que los veas si te apetece. Se llama... Adivina el riff. Y nada. Muchísimas gracias por todo. Adivina el riff. Adivina el riff. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Por vuestro apoyo y por todo. Nos vemos muy pronto. Que voy a sacar además un sorteo muy pronto. Estad atentos. No os fíéis además de cuentas falsas, por favor. Siempre comprueba que es mi cuenta oficial. Con el símbolo de verificado. ¿Vale? Que es o un simbolito azul o una corcheita. ¿Vale? Un símbolo musical. Y cuando te metes en mi canal, es mi canal. Y eso. Voy a sacar un sorteo pronto de cuerdas y material de guitarra para todos los guitarristas. Voy a hacer un vídeo súper... Yo lo considero interesante. Yo lo considero interesante, la verdad. Espero que os guste. Y además me lo he pasado bomba. Vitiéndome de elfa y tocando lo que voy a tocar. Que es de momento sorpresa. Pero estad atentos a mis redes sociales. En Instagram y en todo. Y nada. Muchísimas gracias por estar ahí desde Perú, desde Chile, Cuba, México, Venezuela, Ecuador y desde todos lados que estáis que os quiero. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Y nada. Mil gracias por estar ahí. 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 Mil gracias. 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 Mil gracias.